Bueno, oye, mira, ahora que el éxito está en una situación tan difícil, tan compleja, ¿qué sientes que deberíamos hacer a nivel de planes de 2019? Bueno, siento que deberíamos establecer un plano estratégico en conjunto con el cliente, establecer las estrategias de GSK, el calendario comercial del cliente y definitivamente proponer algo diferente. Y ya que hablas de algo diferente, ahora que está Commercial Excellence, vamos a empezar por Planning and Revenue. Y es básicamente que nos ayuden a identificar el retorno de nuestras inversiones, cómo hacemos más efectiva nuestra inversión. Charly, ¿cómo se quedó la vaina?